¡Banda! Como ustedes saben, llevo bastante tiempo jugando a la Vex Legends. Estamos hablando de que llevo alrededor de 5 o 6 años, prácticamente jugamos desde la temporada 1, desde que salió, tal vez no en Ranked, pero yo era gran fan de Titanfall 2. Y pues bueno, ahorita ya vamos en temporadas más futuras, vaya. Ya llevamos 5 o 5 años jugando todo este pinche desnado. Y justamente el día de ayer, después de un stream, me puse a terminar el pase de batalla. Y pues el pase de batalla. Y ya lo tenemos completado, ya no necesitamos completarlo. A no ser que queramos el 110% del pase de batalla. Y pues las armas, meramente, digamos, pues reactivas, vaya. Le bajé un poquito porque estaba algo fuerte, banda. Entonces, ¿a qué voy? Terminando el stream, banda, yo me puse a terminar el pase de batalla. Y con todo el desmadre que se ha hecho, que pues prácticamente los pases de batalla se van a tener que comprar con dinero real, pues ya no me latió tanto, pues tanto eso. Y justamente de todos los pases de batalla que no he comprado, pero que he completado, pues hay monedas que te dan gratis. Es decir, te dan 100. ¿Qué más será? 200. Te dan como entre 200 y 300 monedas de Apex Legends gratis. Es más, cuando subes de nivel, yo ya soy nivel 500 y estoy siendo nivel 86, creo. Sí, justamente. Estoy siendo nivel 86. Entonces, pues dije, pues lo vamos a comprar, lo compré. Y pues bueno, es el primer pase de batalla que compramos. Técnicamente, si tú compras el pase de batalla por 950 monedas, te lo remunera completamente el pase. Entonces, creo que no hay tanto pierde, te dan tus tres skins legendarias y bueno, ya tenéis a nadar. Pues una que otra cosa ya, ¿no? Ahora, viene lo importante. Terminando todo el pase de batalla, acabando de jugar y todo el pedo, dije, pues voy a abrir mis packs. Y, oh sorpresa, por fin tenemos Reliquia, banda. Estoy muy feliz porque también aquí, en mis moneditas, me salieron los fragmentos justamente para comprar las Reliquias. Donde eso quiere decir que ya podemos comprar ya sea una skin reactiva, ya sea, pues, los típicos míticos, que son las Reliquias de las Leyendas. O, en este caso, pues, los Artefactos de Apex, que sinceramente los Artefactos de Apex se me hacen muy ñe. Entonces, no siento que tengan una característica. Está muy, muy, muy pro, pero bueno. En este caso, lo que sí podemos comprar, pues es una Reliquia. Y quiero, bueno, ¿por qué no grabar, güey? Porque después de cinco años, después de abrir 600 packs, porque, por si no lo saben, se dice, o hay una teoría, O sea, que tienes que prácticamente abrir 500 packs para que empieces a tener probabilidad de que te salgan sí o sí los fragmentos para tu, pues, tu mítico, tu Reliquia, ¿no? Entonces, haciendo la cuenta, yo tengo videos en mi canal, yo tengo videos, este, no sé, he hecho directos en Twitch abriendo packs de 150, de 200, de 100, más eventos, más los que te dan por subir de nivel. Tan solo por subir de nivel, creo que, o bueno, casi te daban un pack cada vez que subías un nivel. Entonces, yo ya soy nivel 86 de segundo prestigio, de primer prestigio, vaya. Entonces, pues, güey, ya era, ya tocaba. Y, pues, hay muchas Reliquias que están chidas, pero las más chidas, al menos para mí, pues, son leyendas que yo no ocupo. Por ejemplo, el de acero Durimi, que es como la espada de, de, eh, la espada más bien que tiene para cripto, pues, yo no lo ocupo, yo no ocupo cripto. La guitarra no se me hace tan chida. El agarre letal de, de Revenant. Tampoco utilizo Revenant ni las fases gravitatorias de, de Horizon. La unión sólida de Ash, menos. El amanecer de Hub de Wright. Yo no utilizo Wright, entonces, tampoco. Agua fiestas, tampoco. Este, ¿qué más? La hoja de, de cripto, pues, tampoco la utilizo. No utilizo Watson, Rampart. Este, inclusive la Cuba del, la Cuba, la curva del muerto de Revenant, pues, tiene, tiene, tiene dos Reliquias aquí. Entonces, sinceramente, yo no utilizo esa leyenda. Solo mucho, la que utilizaría sería la de Martillo Letal, de, de Caustic, pero Caustic ya no lo utilizo tanto. Y, pues, eh, las, las demás Reliquias tampoco se me hacen, uf, porque tampoco las utilizo, vaya. Entonces, sinceramente, ¿no? Creo que, creo que no utilizaría una Reliquia que no sea para mi Main. En este caso, mi Main es, es Mirage. Y, si se dan cuenta, Mirage tiene esta, esta estatua de oro que, que se le da por su, su premio, vaya, de Rey Mirage. Entonces, demasiado, entonces, pues, creo que Mirage es mi Main preferido en Apex. Tengo, tengo tiempo jugando con él, tengo tiempo aprendiendo a utilizarlo. Tengo tiempo subiendo de rango con él. He llegado con él a Platino en dos temporadas. Y, pues, posiblemente, con Team llegamos a más. Entonces, se me hace muy justo poder comprar una Reliquia con mi, con mi, con mi, con mi Main. Entonces, vamos a comprar la onda. Es una decisión bastante difícil porque, pues, wey, estás, estás teniendo todo, 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 todos estos años en un objeto, wey, en un videojuego. Entonces, sí es difícil, pero, wey, mi Main es Mirage. No hay más, wey. Y con eso nos dan la, la Reliquia. Nos dan una pose de, 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 bandera. Y, pues, también nos dan una presentación. Tranquilos, hay Mirage para dar y tomar. Y listo, la obtuvimos, bandera. Entonces, prácticamente, pues, ya, ya nosotros tenemos nuestra Main de Mirage. Algo muy importante y quiero que sí, que sí lo sepan. O sea, muy, muy, muy cañón. Es el, el hecho de que tienes que abrir tantos packs, wey. O sea, si tú no le metes dinero a esto, neta, es, es, es muchísimo lo que, lo que prácticamente tienes que abrir. Son 500 packs. Hay, hay páginas que inclusive... Y alegro de veros a todos en el anillo. Pues, te calculan cuántos packs tienes, pero sinceramente el hecho de, de abrir tantos packs y que te toquen después de eso es como, wey, se siente muy chingón. Pero bueno, ustedes que dicen tienen reliquias, no tienen reliquias, cuántos packs se han abierto, les faltan abrir más packs. Échale muchas ganas, neta, se siente muy chingón secar tus, tus reliquias. Es también muy aleatorio, te puede tocar en el nivel 10, te puede tocar en el nivel 500, como a mí, en el nivel 15, casi 600. Entonces, tienen muchas ganas, banda, sí se puede, créanme que sí. Yo fui y eso, chicos, nos vemos en un siguiente video de Apex. Cuídense mucho. Adiós.